Yo, respecto a lo que dijiste de Cornejo, primero atenta contra la integridad territorial de la República Argentina, pero segundo te diría no te equivoques. Eso es macrismo al palo. Si la propuesta separatista funcionara, el gobierno argentino se vería con las manos atadas no podría intervenir en casos donde haya conflictos interno ejemplo delito de sedición. El gobierno anterior ejercido por Macri le da permiso a los Estados Unidos a solucionar todo conflicto civil. Hola ¿Cómo andan? Soy Rubén de Mirjian y aquí están los que quieren balcanizar a la Argentina. Cornejo, Bergman, Fernando Iglesias, Milley, Macri, Caparrós Wagner. Los nombrados son sólo algunos de los que están trabajando sobre la división de la Argentina. En complicidad con la Fundación Pensar y Libertad. Macri, el reincidente. No es la primera vez que el Ejecutivo Nacional, presidido por Mauricio Macri, desconoce al Congreso de la República Argentina en asuntos que comprometen la soberanía del país. Entre el 2 y 3 de mayo, se llevaron a cabo ejercicios militares con Estados Unidos que tampoco fueron sometidos a la autorización del ente legislativo. Elsa Bruzone, especialista en temas de geopolítica, estrategia y defensa nacional, integrante del Centro de Militantes para la Democracia Argentina, CEMIDA, denunciaba que el gobierno de Macri quería saltarse el permiso del Congreso, aduciendo que en dichas actividades sólo participarían miembros de la inteligencia y no tropas. Para Bruzone, las acciones del Ejecutivo forman parte de los acuerdos firmados entre Macri y el para entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y cuyo objetivo último, a juicio de la especialista, sería la instalación de tres bases de Estados Unidos en las localidades Ushuaia, misiones y yujuy, con lo cual Washington tendría puerta franca a las ricas zonas minerales y acuíferas de la región. Si sumamos a este hecho la displicencia con que Macri ha tratado el hundimiento del submarino Ara San Juan, las denuncias hechas por políticos de la provincia de Tierra del Fuego, como Gustavo Ventura, quien señalaba haber sido testigo de cómo el FBI tenía una presencia activa capacitando a fuerzas policiales de la región, o incluso las denuncias sobre la utilización de la base de la OTAN en las Islas Malvinas para pruebas antimisiles tendremos las pruebas suficientes para afirmar que Estados Unidos prevé convertir a Argentina en la Colombia del cono sur. Es decir, en un nuevo territorio colonial controlado por completo a través de bases militares y secretos acuerdos de cooperación que hagan prácticamente imposible deslindarse del tutelaje de Washington por unas cuantas décadas. Y todo esto, sin disparar una sola bala. Nuevas guerras las llaman. Uno no puede quedarse solo en un templo, uno no puede quedarse solo pidiéndole a Dios y ayudarlo a Dios también a que se haga presente en esta bendita tierra para que Argentina como tierra prometida cumpla como tierra prometida. Argentina como tierra prometida. Tenemos que entender que la tierra prometida es sagrada para ser también partida y repartida. Yo, respecto a lo que dijiste de Cornejo, primero atenta contra la integridad territorial de la República Argentina, pero segundo te diría, no te equivoques, eso es macrismo al palo, es lo mismo que dijo Mauricio Macri respecto a Córdoba. Yo no sé si se acuerdan, dijo si Córdoba tuviera salida al mar, se independecería de Argentina. Los cordobeses, sobre todo por la enorme autoestima que tienen, que eso contagia. Contagia, lo habrán notado que dijo, y tal vez los cordobeses antes que el resto del país. Y eso que no nos creemos los catalanes. No, no, que no se van a creer, peor que los catalanes. Por suerte los tenemos en el medio, no tienen mar, si no ellos se hubiesen independizado hace rato. Hace rato se los hubiesen ido. ¿Por qué? Porque ahí va bien en Córdoba. A los radicales le va bien en Mendoza y creen que el país los perjudica. En el caso de los pastizales, si uno sabe que ya empiezan la época de altas temperaturas, de incendios, o que puede haber riesgo de incendios por algunas tormentas eléctricas muy fuertes. Mirá, Daniel, estuvo el ministro Bergman y también Cristian Ritondo, ¿no? Estuvieron recorriendo la zona en las últimas horas. Recordamos, y en lo textual, ¿no? Que es lo que había dicho el ministro hace un tiempo, para que todos lo recuerden. En algún momento habló de rezar, y ahora habló de profecía autocumplida. Bueno, lo cierto es que también uno prefiere pensar que quienes están a cargo, más que hablar, profecía apocalíptica, perdón, más que pensar en rezar y estas cuestiones, sí pueden prevenir, como bien vos decías. Lo cierto es que hasta el momento esto no se ha hecho, algo se podría haber hecho y no se hizo. Ahora, ¿la situación ahora cuál es? ¿Cuantificar la pérdida de animales todavía ni siquiera se puede? Yo creo que no, hay, en las zonas donde hay incendio, hay estimadas unas 500.000 cabezas de ganado. Yo creo que cerca de 50.000, entre 50 y 100.000 van a estar afectadas directamente. Animales que se mueren, y animales que o se murieron ahora, o se van a morir en los próximos días. ¿Por qué? Porque el fuego, el humo se entra en el sistema respiratorio, y muchos de ellos, aunque no mueran ahora, probablemente en las próximas dos semanas puedan llegar a tener problemas respiratorios que les ocasionen la muerte. Por eso digo que hay que esperar unos 15 días, pero entre 50 y 100.000 animales seguro van a tener algún tipo de problema. Lo escuchemos a Rabino Bergman, ¿querés este Dani? ¿Cómo no? Escuchémoslo, a ver. Con respecto al tema del fuego, lo que pareció una especie de profecía apocalíptica, lo que pareció una especie de profecía apocalíptica, los argentinos y el mundo empezamos a ver que acá tenemos incendios, en la provincia de Santa Fe tenemos inundaciones, y esto habla justamente de lo que se llama adaptación, que es cómo nos vamos a ir organizando para que lo que le hicimos al planeta, que nos devuelve multiplicado con estas catástrofes, estemos en condiciones de minimizar riesgos. La autocrítica que hacemos es sobre la profecía. Yo lo rectifico, porque no me gustaría que se tome como una profecía en términos apocalípticos, pero después agregó que el cambio climático tiene efectos, decía el ministro, que debemos asumir, no es una especulación, es un hecho real. Lo cierto es que volvemos a lo mismo. En algún momento se habló de rezar, ahora, bueno, de profecía apocalíptica. Lo cierto es que lo concreto es qué se hizo, qué se puede hacer. Me parece que estos son los términos en los que tiene que explicarse lo que está pasando. Uno no puede quedarse solo en un templo, uno no puede quedarse solo pidiéndole a Dios, hay que ayudarlo a Dios también a que se haga presente en nuestra bendita tierra para que Argentina como tierra prometida cumpla como tierra prometida. Argentina como tierra prometida. Tenemos que entender que la tierra prometida es sagrada para ser también partida y repartida. Como así fue el origen de la creación del Estado de Israel en la partición de 1947 por las Naciones Unidas, que el principio era repartida. que es la basura bolsa de pus de Cornejo de Mendoza. Yo le voy a pedir al director a ver si me acompaña. Todos ya lo han escuchado, yo no he tenido oportunidad todavía de hacer alusión a esta basura humana. Y voy a atar los temas para que ustedes me entiendan. Les voy a pedir que me acompañen en el razonamiento. Le pido al director si tiene a Cornejo hablando de dividir el país. Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente. Pero no lo tiene hoy. Hoy día necesita de la Argentina. Hoy día la Argentina a Mendoza lo perjudica. Lo perjudica en la negociación de deuda internacional, en la calificación de riesgo. Mendoza tiene una calificación de riesgo junto con la conjaba superior al resto de las provincias. Sin embargo, se la perjudica para tomar deuda y se la perjudica para traer inversiones. Mendoza podría hacerlo, pero debería tener un programa común de su política empresaria para desarrollar ese camino. Bueno, ahí lo tenías a esta bolsa de mierda llamada Cornejo. Pero que no es casual que inicie el camino y el recorrido de la última etapa de la colonización de invasores y cipayos, traidores a la patria, en la búsqueda de la partición territorial de la Argentina. Algo que te venimos avisando hace mucho tiempo que está en marcha y que tiene sus orígenes ancestrales en la búsqueda de la idea de romper el territorio nacional y quedarse con la Patagonia. Mendoza es frontera patagónica, cuyo se declara, ahí no más, en Río Negro, Patagonia. Y que aparezca un hijo de puta, un sorete, al cual le prometo que si lo cruzo le rompo a la última búsqueda. Es el inicio argentino de la última etapa. Nos han traído hasta la desintegración económica, cultural, educativa, comunicacional, de fuerzas armadas. Han desmontado pieza por pieza un país. Nos han aniquilado. Desde el 82 y la derrota de la batalla de Malvinas para acá, la Argentina ha sido víctima de un proceso de autopsia, donde se nos han arrancado los órganos, se nos ha seccionado. Y salvo la interrupción del periodo Néstor Kirchner y Cristina hasta el último día del 2015, pero ya con menos éxito que Néstor, el proceso de desintegración, colonización, ha sido altamente eficaz, Perón lo advirtió, el 2000 nos encontró dominados. Y los dichos de esta basura de Cornejo no son casuales. Atrás de eso está una planificación satánica para dividir y partir la Argentina, como diría el rabino Berman. Le pido al director que busque, también, a la otra bolsa de mierda de Berman, hablando de repartir, partir y repartir la Argentina como tierra prometida de no sé quién mierda. Y, por supuesto, antes que pase, haremos tierra arrasada y conocerán la ira de los ángeles, estos demonios satánicos. Yo quiero que ustedes sepan que hoy la asimetría de fuerzas militares entre Argentina y Chile son muy elevadas, por eso hay que confiar en el espíritu de del orgulloso pueblo chileno que salió a luchar contra la dictadura del actual presidente chileno, otra basura pinochetista. Porque si el pueblo chileno no logra derrocar a estos gobiernos que pertenecen a la colonia británica, que son factorías británicas, como lo es Chile hoy, si el pueblo chileno no logra la liberación del Estado chileno, de su configuración de colonia, las fuerzas armadas de Chile podrán ser en algún momento, sin lugar a dudas, una retaguardia de las aventuras independentistas que hoy se enuncian y con el tiempo pueden ser operaciones que pasen a la realidad. A los cornejos, que seguramente serán financiados por el gobierno de Netanyahu, de Trump y de la reina de Inglaterra, el eje del mal, en los 666 del proyecto satánico para la humanidad, seguramente su financiación, su adepción y su pertenencia es esa, por eso dice lo que dice e inicia, ha sido el elegido para iniciar en estos tiempos el discurso final. La solución final para la Argentina, su desaparición. Que es la solución que le encontraron a la negativa de nuestras fuerzas armadas, de la democracia, de estar al servicio de la represión interna. Entonces, como nuestras fuerzas armadas no están dispuestas a reprimir al pueblo, felices estamos los argentinos, están en condiciones de pedirle al Congreso que refrenden un convenio que le permitiría a la fuerza reservista de los Estados Unidos de intervenir en un conflicto interior en la Argentina. O sea, echamos a patadas en la ciudad de la Rúa, vienen los marines. Más que lo cuente, no necesitamos decirte absolutamente más nada. Escuchá lo que viene ahora, porque ahí vas a entender por qué ningún argentino va a dejar de putear. La concha de tomada. Nudo. Vamos con la defensa nacional. Mirá. Estamos en comunicación telefónica con Elsa Brussone del CEMIDA. Elsa, tengo una pregunta. ¿Hay algún antecedente en la historia argentina de algún convenio de estas características o de alguna intervención de fuerzas armadas de otros países en asuntos internos nuestros? En los convenios que realizan los países, de los cuales nosotros venimos a hacer ahora el país número 73, se establece que sí, estos militares norteamericanos consideran que la situación en un país, digamos, es grave porque puede haber estallidos sociales, porque puede haber protestas, porque puede estar tambaleando un gobierno, porque puede haber una crisis humanitaria, puede haber una crisis económica y consideran que no está capacitado el Estado con el que ha hecho el acuerdo para resolverlo, pueden intervenir militarmente por encima de la decisión del gobierno del momento y por encima de las fuerzas armadas y de seguridad existentes. A ver, esto quiere decir, a ver si estoy entendiendo bien, Elsa, esto quiere decir que desde Norteamérica le pueden dar órdenes a las fuerzas de seguridad argentina independientemente de las indicaciones que dé la máxima de la materia argentina, es decir, el presidente de la nación. Podría llegar a pasar, llegado el momento, porque pueden intervenir militarmente, es decir, podríamos ver nosotros desembarcar contingentes de militares norteamericanos para ocupar el país, reprimir a nuestra población. Esto es muy perverso dado que la ley de defensa y la ley de seguridad interior prohíben que las fuerzas armadas argentinas intervengan en tareas de seguridad interior. Es evidente que este modelo que está instaurado social y económico desde el 10 de diciembre del 2015 por voluntad del 51% de los votantes sin represión no cierra. ¿Acaso que vamos con las medidas sociales y económicas que se ha tomado? Esto es indudable que va a terminar o en el corto o en el mediano un poquito más tiempo en una enorme crisis que va a ser social y económica. Y como las fuerzas armadas nuestras no pueden intervenir en tareas de seguridad interior, no se las puede mandar a reprimir a nuestro pueblo porque está prohibido por ley y para hacerlo hay que modificar las leyes y pareciera que no hay consenso en el Congreso de la Nación para modificar las leyes, si hace estos convenios con la Guardia Nacional del Estado norteamericano de Seorcia. Para que esto pueda efectivamente entrar en vigor tiene que ser avalado por el Congreso de la Nación. Tiene que ser avalado por el Congreso de la Nación. Supongamos que el Congreso de la Nación que sigue, supongamos que lo avalara. toma carácter de ley y por la maldita reforma del 94 de la Constitución nuestra adquiere rango constitucional y ¿qué posibilita esto? ¿Es la entrega lisa y sanamente del país a una fuerza armada extranjera a un país extranjero? Esto es traición a la patria. El presidente de la RUA se fue, renunció y se fue en helicóptero de la Casa Rosada. En una situación de esas características ¿podrían intervenir fuerzas de seguridad de otros países, por ejemplo? Exactamente, si el convenio fuera convalidado podrían intervenir. Entonces, por eso nosotros decimos en nuestro comunicado alertamos a las organizaciones políticas del campo nacional y popular a las organizaciones sociales a estar movilizados y a estar en alerta. Bueno, escuchaste y entendiste de qué se trata. Estas ratas inmundas quieren que cayemos. la soberanía británica en Malvinas tiene tres puntos fuertes en los que se basa. Se basan tres puntos que se nos ha regalado el nacionalismo patriotero argentino. Una guerra perdida, la enemistad con los kelpers que no existía antes de la guerra, que no existía. Había un intercambio muy fluido con la población local. Y la tercera es una forma de reclamo que es absurdo porque Argentina dice que hay que sentarse a negociar. ¿Qué es lo que hay que negociar? La soberanía. Si la propia Argentina dice que es innegociable. Entonces a mí me parece si la Argentina... ¿Cómo se devuelven las islas que nos pertenecen? ¿Con quién vas a negociar? Tenés que ir a los organismos internacionales. Ellos están en un territorio usurpado históricamente. Nosotros estamos en un territorio usurpado también, exactamente igual. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Estábamos debatiendo un poquito esto que van a proponer ustedes, que es que se tenga en cuenta la opinión de los kelpers. Nos parece que es uno de los puntos fundamentales. Muchos sostienen que no hay que tenerlo en cuenta porque son británicos y esto es una negociación que hay que hacer entre Argentina y Gran Bretaña porque, digamos, los kelpers son británicos, no son pueblos originarios de Malvinas. Mirá, no hay ningún pueblo que sea originario. Ninguno. Torrecido es silvestre, supongo que no es de origen araucano. Y ocupación de todo el espacio del planeta arquivo por parte de una pequeña tribu de monos que vivían en el África que se transformaron en hombres y que fueron ocupando todo el planeta. No hay ningún pueblo originario. Está bien, pero digamos, históricamente, las Malvinas tienen más que ver con la Argentina y con el territorio que después fue a Argentina que con Gran Bretaña que la susurpó. A mí personalmente me parece una locura pensar que es alguna forma de engrandecerla. Silvina Walger, Fernando Iglesias y Martín Caparrós aparecen como los intelectuales más destacados de esta corriente destinada a contemplar en exceso la situación de los kelpers. La Gaceta. Malvinas. Un grupo de intelectuales pide un cambio de política. Un grupo de 17 intelectuales constitucionalistas y periodistas caracterizados como opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner presentará mañana un documento pidiendo la revisión de la política argentina respecto de Malvinas, considerando prioritario tener en cuenta los intereses y la opinión de los isleños. Sabemos que el alma argentina es sensiblera y melodramática. Si vos tocás las Malvinas tocas una parte sensible a parte de argentinos, no al mío desde allá. A parte de las Malvinas no son Cancún. Yo no me voy a pelear por un islote y que te morís de frío. Que hay ovejas, ¿no? Pero por este camino de denuncias, ganar las votaciones de la solidaridad latinoamericana. Es que saben perfectamente que no las vamos a ganar. Entonces yo me pregunto ¿qué hay detrás de esta manipulación? Porque detrás de los militares hubo también que el país se les iba de las manos. Entonces yo me pregunto ¿qué hay detrás de esta manipulación? Porque detrás de los militares hubo también que el país se les iba de las manos. Pero en tu análisis ¿le das cabida a una pelea por Malvinas o a una pelea a la recuperación de Malvinas por la vía diplomática? Yo creo que es una cuestión de diálogo pero con los isleños no con Inglaterra. Nosotros tenemos que hablar con los isleños. Los que tienen poder de veto son los isleños. Exactamente. Su lugar, ellos son los que hace décadas o no sé cuánto tiempo por lo menos 200 años que están allí. Estaba pensando en el concepto de la autodeterminación que parece ser lo que trasluce este documento que se va a dar a conocer mañana y las propias Naciones Unidas dijeron que en el caso de Malvinas no existe justamente la autodeterminación o sea, no cuenta para el hecho de la soberanía de Malvinas Argentina lo que quieran los malvinenses justamente porque es una población implantada. La nación, caparrós. Mientras haya gente que sufra hambre cualquier esfuerzo por Malvinas es obsceno. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Estábamos debatiendo un poquito esto que van a proponer ustedes que es que se tenga en cuenta la opinión de los kelpers. Nos parece que es uno de los puntos fundamentales. Muchos sostienen que no hay que tenerlo en cuenta porque son británicos y esto es una negociación que hay que hacer entre Argentina y Gran Bretaña porque digamos los kelpers son británicos no son pueblos originarios de Malvinas. Mirá, no hay ningún pueblo que sea originario. Ninguno. Otro vecino es silvestre, supongo que no es de origen araucano y ocupación de todo el espacio del planeta Arquidro por parte de una pequeña tribu de monos que vivían en el África que se transformaron en hombres y que fueron ocupando todo el planeta. No hay ningún pueblo originario. Está bien, pero digamos históricamente las Malvinas tienen más que ver con la Argentina y con el territorio que después fue a Argentina que con Gran Bretaña que las usurpó. A mí personalmente me parece una locura pensar que es alguna forma de engrandecer la ciudadanía argentina e imponerse la gente que no la quiere imponerle un gobierno que no quiere imponerle una soberanía que no quiere imponerle toda una serie de cosas me parece verdaderamente absurdo. Pero Fernando, lo que la Argentina reclama es la soberanía sobre las tierras sobre las islas ellos la usurpan. Bueno, esa es tu opinión. No, es la opinión mayoritaria Fernando, por favor. A ver, a mí me da la impresión que hay una cuestión ideológica como la mayoría de ustedes creo que todos se oponen al gobierno encuentran una beta me parece donde la mayoría de la población reivindica que las Malvinas son argentinas esto es un sentimiento nacional. El primer ministro inglés David Cameron recibió al presidente español Mariano Rajoy quien le reclamó por Gibraltar un clave británico en territorio español. Adivinen qué contestó Cameron. El mundo de España Cameron ante Rajoy los gibraltareños son los que tienen que decidir su futuro. Como cierre hay que decir que no todos los que vivieron o viven en Malvinas piensan igual. Alejandro Betts y con él estamos en línea. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Dónde nació usted y por qué hoy en vez de decirle Alexander Betts le decimos Alejandro? Yo soy clase 47 nací en Puerto Argentino es en Malvinas de Tierra del Fuego y por ser nativo de ese lugar obviamente soy argentino nato. ¿En qué momento usted viene a vivir a la Argentina? ¿Dónde vive? ¿Y desde cuándo exactamente? Disculpe la corrección pero yo al territorio continental al territorio continental ahora sí ahora sí estamos de acuerdo y yo tengo la obligación como ciudadano argentino de defender mi patria. James Peck nació en Malvinas y ayer a 29 años del final de la guerra de Malvinas le dieron su DNI argentino. Ahí están preguntando si te sentís malvinense o argentino. Bueno es una cosa es una pregunta verdad ¿no? para él seguramente los dos son lo mismo. Muy bien exactamente. Es increíble cómo el sistema maneja a la gente aún a aquellos que dicen estar contra el mismo sistema han instalado a Mireille. Su último video de la Argentina del norte y del sur me lo han enviado cerca de 50 veces. La primera alternativa es bueno yo ya lo propuse planteemos la revolución de Atlas separemos la Argentina del norte de la Argentina del sur dale a los parásitos la parte que más quieran no importa total digamos los que sabemos cómo producir riqueza no vamos a tener problema y a los parásitos por más que le des las riquezas las van a quemar porque son parásitos con lo cual o sea esa es una posibilidad digamos o sea dejar los parásitos de un lado digo que es la idea de la revolución de Atlas ¿sí? y digamos o sea ok que uno de nosotros se ponga la bandera de John King y propongamos separar este país para saber a dónde quedan todos los parásitos ¿estás en algo en algo de eso con tu tour de la libertad? bueno digamos mi tour de la libertad tiene que ver con digamos volver a los valores de albergue ¿sí? pero digamos te animás como no tuve la suerte de ver ninguno te lo pregunto te animás a llegar tan lejos de decir bueno muchachos armemos dos argentinos los parásitos estoy convencido que tendríamos que separar el país o sea si las bestias no van a dejar en paz a los que quieren vivir del fruto de su trabajo que quieren vivir con igualdad ante la ley no quieren apropiarse y robar el fruto del trabajo ajeno bueno separemos el país queremos esa argentina liberal ¿sí? digamos si los que quieren la argentina socialista y vamos a ver a dónde van mira ya ha pasado eso ya ha pasado con Corea ¿no? mira cómo le fue a Corea del Norte como le fue a Corea del Sur si, si mira cómo le fue a Hungría lo que pasa viste el otro día disculpame que te interrumpí Charly pero viene a cuento porque viste que el otro día los actores los artistas digamos reunieron a una gente allí en el obelisco el 9 de julio bajo el lema la patria no se rinde y yo creo que precisamente ese es el problema que la patria no se rinde porque si se rindiera ante la evidencia como se rindió la Unión Soviética como se rindió como se rindió China como se rindió Vietnam como se rindió Chile en su momento y a lo mejor nos iría nos iría mejor como se empezó a ir mejor a esos países el problema justamente es que la patria no se rinde sabes lo que sabes lo que sería lo más interesante que si hiciera la división que yo propongo la prosperidad del lado liberal sería tan grande que los actores que podrían pasarse del otro lado para vender digamos sus servicios del otro lado estarían carados de hambre y reprimidos bajo la bota opresora de algún dictador suelo pero una sociedad decadente como la nuestra cualquiera que tenga una idea aunque sea absurda tiene millones de seguidores el sistema nos maneja como gato al ratón y es tan así que esta propuesta no es nueva ni siquiera es de mi ley sino de un hijo de argentinos padre de Mar de Plata y madre de Venado a Tuerta Nicolás Iberial nacido en California defensor de Menem y seguidor de Macri la regla que han instalado a Millet como una alternativa a más de lo mismo es decir corrigiendo los errores de Macri no se cuestiona la destrucción del país sino en no avanzar más en las reformas y como si fuera poco quiere instalar a Tinelli en lo más alto y la pirámide se deben estar cagando de risa de cómo compran un bolos argentinos son más fáciles de convencer que un país que aún no salió de la etapa tribal a Tinelli a Tinelli a Tinelli ¡Gracias!